Feijoa 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 El nombre científico Feijoa Con F Feijoa Celoviana 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 Mirtasia Familia Mirtasias ¿Cuánto, perdón? Mirtasias Celoviana Esta es una planta originaria de América y específicamente de Argentina Feijoa Feijoa Guayabo No sé cuánto también tiene su nombre Pero acá en Chile Feijoa Falso Guayabo Feijoa Es el otro nombre común Falso Guayabo Pero en Chile Feijoa Pero en Chile Feijoa Esta es una planta de hoja persistente Se come esto Es una planta de hoja persistente Hoja, perdón Es persistente Los frutos son más o menos como el tamaño de un pepino dulce Un fruto pequeño Otros años habían fruto Pero ahora las tienen sin riego Este va creciendo ahí el fruto El fruto de esta planta es una valla Es muy parecido al kiwi en el interior Tiene unas semillitas chiquititas ¿Cómo es el ovario? Fíjense en este fruto El fruto está así Ínfero Cierto, están los sépalos ahí persistente Y el ovario está acá abajo Un ovario ínfero Esta planta aparte de utilizarse como frutal También se utiliza harto en Chile Más que como frutal diría yo como ornamental ¿Como quién? Como ornamental ¿El fruto es comestible? El fruto es comestible Lamentablemente en Chile no es un cultivo que no ha aprendido mucho En Chile cuesta introducir frutales nuevos Somos tradicionales para los cultivos Seguimos con la uva, los duranos, los damascos Y las manzanas Y las manzanas Y este cultivo lo hicieron en unos años Bastantes plantaciones Pero no funcionó mucho Porque este cultivo hay que tratarlo como las frambuesas Como las frutillas En el fondo hay que tener cadenes fríos Y eso complica La gente no está muy acostumbrada a mantener en cadenes fríos ¿Por qué? Porque este fruto cuando madura se cae La única forma de saber que está maduro es cuando cae Entonces abajo de las plantas hay que colocar algún colchoncito Una mallita, pajita, alguna cosa Para que el fruto caiga y no se machuque Y ahí se recoge, se embala y hay que meterlo a frío Es muy aromático Cuando ya está muy maduro Cuando ya está muy maduro es como comer perfume Hay gente que no le gusta porque es más el olor que el sabor Pero es cuando ya está muy pasado Pero cuando está en su punto es muy rico Ya la gente, otros años que hemos venido con alumnos y que había frutas Y lo han probado porque acá se perdía la fruta en estas plantas Las tienen ahí, demuestran Es una fruta de un sabor muy rico Diferente a la fruta que estamos acostumbrados acá en Chile Como les digo se dejó bastante cultivar acá Las cultivos que habían incluso los arrancaron Porque a la gente les complica el tema del frío ¿Cómo es la hoja? ¿Ovalada? 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 ¿Oval? Oval 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 u ovalada Oval u ovalada ¿Cómo es por atrás? Glauca Glauca Ya, es una hoja glauca Es dura ¿Cómo se le llama esa consistencia? Dura Coriacea ¿Ya? Es una hoja coriacea Es dura Como cuero Como la del boldo ¿Cómo se dice coracea? Coriacea 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 La disposición de la hoja en el tallo ¿Alternada? ¿Alternada? Sí Alternada Y si se fijan en los extremos A veces en los brotes A veces está medio opuesta Tiene que tener cuidado Fíjense ahí, miren ahí Se ven opuestas ¿Se fijan? Opuestas y van como cruzaditas Y en cambio si uno mira los brotes más antiguos Uno las ve unas más arriba y unas más abajo Tiene hojas alternas y hojas opuestas Tiene que tener cuidado con la disposición Y fijarse bien Y fijarse bien ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Hermafrodita Es una planta hermafrodita La flor? La flor es una flor que tiene los pétalos blanco y medio, un tonito medio rosado, blanco rosado Y los estambres rojos y largos Por eso es bonita la flor Es una flor más o menos grandecita y un color llamativo por los estambres Por eso lo ocupan también tanto como ornamentales Si uno lo cuida, lo poda, se puede dar como un arbustito más bien redondo Ya en este caso está todo desordenado Pero uno lo puede ir podando y guiando ¿Ya? La feijoa A ver